El soldado Nicolás Izquierdo con su potente y característica voz es el encargado de llevar distintos mensajes a las comunidades donde el batallón de policía militar número 13 realiza actividades de bienestar para los habitantes más vulnerables. La animación, la actitud y el amor por brindar alegría y entusiasmo en cada actividad de acción integral es lo que caracteriza al soldado Nicolás Izquierdo Galeano. Mi padre me contaba mucho sus historias relacionadas con el tema cuando él estaba en el ejército, entonces él decía, no, oye, yo para poder entrar ciertas partes en Medellín, cuando se veía mucho el tema del conflicto dentro de Medellín, entonces él decía, no, pues me tocaba hacerme pasar por locutor, entonces llamaba a las emisoras porque las conocía y decía, no, pues vamos a hacer el programa radial y llamaba, se conectaba con todo el mundo y desde una cabina telefónica empezó a hacer su espacio, entonces así mismo vieron que tenía ese talento y pues siguió trabajando con ese tema, pero más que mi padre me haya enseñado me enseñó primero a trabajar, a poder como decir subsistir y poder decir las cosas que tienen que ganar de cierta manera, de una manera siempre honrada y con trabajo duro y esfuerzo fue que empecé a hacer eso. Las actividades de sensibilización son un baluarte para este joven apasionado con la interacción con la comunidad, siempre llevando su talento en cada una de las misiones que desarrolla en su unidad. El trabajo en equipo fue lo fundamental para yo poder decir, esto es lo que me ayudó a poder hacer este trabajo, porque realmente como te digo, la inspiración, más que todos los primeros días eran los nervios, qué hago, qué digo, qué puedo hacer para fomentar esto, que no la vaya a embarrar, porque muchas veces uno tiene que ser muy precavido con las cosas que dice, entonces eso fue un proceso muy importante en la PM. Su conexión con los niños y los adultos mayores siempre lo ha llenado de empatía y carisma en cada palabra que entrega al llegar a los lugares donde el Batallón de Policía Militar número 13 realiza las jornadas en beneficio de la comunidad. Para mí la acción integral es una puerta muy grande, es una opción, es una vida, es un trabajo, es un esfuerzo y una dedicación muy grande, porque son cosas que no cualquiera puede hacer. Yo me he dado cuenta que no es por dármelas de prepotente ni mucho menos, pero lo que yo hago muy pocos lo han hecho, muy pocos dicen, oiga, yo me voy a parar al frente a hablar con un micrófono y decir, yo puedo animar a la gente, puedo hacer sonreír a la gente. Entonces realmente para mí la acción integral es algo que es más de expresarlo con una palabra, es más un sentimiento, es traer felicidades, traer esos conocimientos, es ir a cualquier parte y que te reciban con un aplauso, con un abrazo, diciéndote gracias. Para mí eso es la acción integral. Su convicción va más allá del ejemplo de su padre, un militar quien le entregó largos años al servicio de todo un país. Un soldado que destaca del servicio militar como la fuente de organización, orientación y nuevas oportunidades como proyecto de vida. Realmente pues invito a todos los jóvenes que quieran hacer parte de esto, pues que se unan porque esto es una experiencia que solo se vive una vez. Yo ahorita ya voy a terminar 18 meses del servicio militar y todavía sigo muy agradecido y a veces me entristece poder tener que irme, pero también sé que afuera puedo lograr muchas cosas. Convencido que su paso por el ejército le ha dejado grandes cosas, incluso por sus comandantes y la infinidad de consejos que ha recibido para ser un joven disciplinado y destacado ante la sociedad. Familia, Ejército Nacional.